La primera batalla del año del Ayuntamiento de Zapopan contra el mosquito del dengue se librará en 15 colonias. El director de proyectos de la Coordinación de Servicios Municipales, José Antonio González, mencionó que este año la estrategia contra el mosquito es distinta a la de 2019 al contar con mayor información, por ejemplo, un mapa que sirve como guía para atacar el vector en una primera etapa que concluye el 21 de junio. Además del programa de eliminar los cacharros que acumulan agua, hay una campaña de información a los habitantes de 15 colonias para evitar la propagación del mosquito, así como en mercados y tianguis. Estamos haciendo también una campaña muy intensa, tanto en mercados como en tianguis, para que también ellos tomen ciertas medidas de seguridad. En el caso de los mercados, se están limpiando todos los bajantes, se están depositando pastillas en los aljibe o en los pinacos que se tienen. El problema está más focalizado en el norte del municipio, principalmente en ocho colonias ubicadas más allá del anillo periférico. Estas colonias son Mesa de los Sotates, Mesa Colorada Oriente y Poniente, Villas de Guadalupe, Agua Fría, Balcones de la Cantera, Lomas de Tabachines, Indígena de Mezquitán y Benito Juárez. En las 15 colonias hay 216 mil habitantes, número equivalente al 16% de la población en Zapopan, informó Elizabeth Ortiz.